Este era el ambiente que se vivió minutos antes de las 9 de la mañana de este martes en el Liceo Unesco en San Isidro del General, previo al arranque de la prueba de bachillerato de español. En total en este liceo son 296 estudiantes los que realizarán las pruebas este año, siendo una de las instituciones con mayor cantidad. Sí, en total tenemos 296, como el año pasado el ministerio cambió la política y van a bachillerato los estudiantes que aprueban por materia, entonces anteriormente iban solamente los egresados en todo el nivel de quinto, ahora van por materia, tenemos 296. Muy contenta, una gran responsabilidad, tenemos un gran equipo de profesores con mucha experiencia, que han venido preparando los muchachos y esperando por supuesto que al igual que años anteriores el Liceo Unesco sobresalga en esta aplicación de pruebas de bachillerato. La directora de este centro educativo destacó que es una semana distinta, donde se tienen que hacer algunas variantes para dar la cobertura que necesitan estas pruebas. Por la tensión que se vive, digamos, tanto de los profesores como de los estudiantes, suspendemos lecciones en algunos niveles para poder abarcar todas las aulas que requerimos, el día que más ocupamos necesitamos 19 aulas, entonces administrativamente hay que hacer toda una programación y sí, es totalmente diferente, tanto la parte administrativa, profesores y estudiantes es realmente días tensos, ellos han traído un buen proceso, sabemos que estamos preparados, pero igual no deja de ser un poco... Estresante. Sí, estresante. Estas pruebas de bachillerato serán las últimas y para el 2020 vendrá el sistema FARO, por cierto que a finales de noviembre el Liceo Unesco será una de las instituciones en Pérez Celedón, donde se aplicará una prueba de este tipo en forma de diagnóstico. Efectivamente, hacia el nivel nacional se va a hacer este FARO de forma diagnóstica y el Liceo Unesco fue uno de los seleccionados. Y yo lo veo como una oportunidad principalmente para los estudiantes, porque el otro año cuando ellos vayan a hacer la prueba FARO, ya la que sí tiene un valor porcentual, ya ellos van a estar preparados, ya la conocen, entonces yo sinceramente lo veo como una buena oportunidad para ellos, porque ya van a conocer la prueba. Los colegios nocturnos comenzaron la prueba de español este martes a las 6 de la tarde y para el miércoles está previsto el examen de matemáticas. Las pruebas de bachillerato 2019 se extienden hasta el próximo martes 5 de noviembre. Los colegios nocturnos JACKPES Los colegios nocturnos Adrian Nes eonna Los colegios nocturnos